Hoy es momento de dejar lo malo atrás, momento de desintoxicar el corazón, de sanar nuestra alma, de buscar solo lo que nos traiga calma. Es momento de no pasar la página, sino de cambiar de libro y de cuaderno, para empezar a leer y escribir algo nuevo. Es momento de amarnos más, de ser felices a pesar de nuestras cicatrices. Es momento de bailar con la vida, de emprender diferentes rumbos, de mover barreras, de descubrir otros mundos. Es momento de abrir los ojos, de exhalar el pasado, de respirar el presente y de inhalar el futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres, para poder comenzar un mejor mañana.